Música Bienvenidos señores, esto es Morsa Viajera El día de hoy vamos a visitar un lugar especial Vamos a seguir con el reto Pero empezamos el capítulo en un lugar bastante interesante y bastante pictoresco Este es el pueblo de Jumaitepeque, el lugar, el hogar del volcán Jumaitepeque Hoy nos encontramos en Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa El número 26 en la lista nos recibe de una forma única, muy colorida Este volcán se encuentra a 7 kilómetros de la cabecera municipal Y es accesado por carretera de terracería El pueblo, que lleva el nombre del volcán, alguna vez fue municipio Hasta ser anexado a Nueva Santa Rosa en 1935 Esta vez, antes de iniciar la travesía, los vientos que juntan viajeros Nos presentan a una persona que imprime este mismo reto en forma de fotografías Vamos a dar una recomendación el día de hoy Conocimos aquí a mi amigo que también está haciendo el reto Está subiendo los volcanes con nosotros Él tiene su canal de Instagram, se llama Cumbres Por aquí los vamos a dejar y los vamos a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan seguir las fotos Siempre hay una panorámica, una foto de algún perro del volcán Y fotos que me gustaran del volcán Otra de las grandes sorpresas que nos toca en esta oportunidad Es nuestro guía Que aparte de ser guía, se dedica también a ser el barbero del pueblo Como siempre, animado por el misticismo del lugar Le pido que nos cuente, entre muchas otras cosas Las leyendas de este volcán ¿Alguna leyenda que tenga el volcán? Eso sí Acá en Jumay apareció una imagen Supuestamente en lo católico Le llamamos imagen Y apareció una imagen que le llaman San Francisco ¿El San Francisco de Sismo? Ajá, es el patrón de acá de Jumaytepec Lo encontraron unos leñadores que andaban conectando leña Y dice que donde En un lugar así, boscoso, así como este Salía así humo Pero cuenta la historia que Otro día ellos fueron a ver ahí donde estaban Para donde se lo llevaron Y ya no estaba ahí Y otra vez que andaban leñando Lo volvieron a encontrar acá Otra vez Y se lo volvieron a llevar Y se volvía a venir otra vez Por eso fue de que De que le Mejor le hicieron una iglesia acá en Jumay Y de acá sí ya no se fue Allí donde le apareció es la Santa Iglesia La iglesia católica Ahí apareció y ahí está Hasta hoy día Como salía humo Le pusieron Jumaytepec Bien, vamos Ya casi llegando Digo yo 20 minutos de entrada Desde que iniciamos la caminata Un volcán bastante singular Por el hecho que Hay más gente De lo que Podríamos pensar O podríamos haber visto en otros lados Incluso tenemos Un campo de fútbol A casi 1500 metros de altura Sobre el nivel del mar El recorrido es bastante Bastante tranquilo Digamos que bastante recto Y pues no hay mucho pierde Lo que sí es que Las lluvias han ocasionado Demasiado lodo Y Es un poco complicado El caminar Sin dificultad Pero Creo que es Lo normal Vamos a hacer un tiempo Digamos más o menos Media hora subiendo Guatemala tiene unos lugares Mucha Que no tiene ni idea Hermosos La desventaja De De ser de acá Es que no nos tomamos el tiempo Para poder Descubrirlos Para poder Entrar En contacto Con la naturaleza Entrar en contacto Con nuestra tierra Y con nuestro pueblo En mayo de cada año Se realiza una peregrinación En este lugar Desde la iglesia Que pudimos observar Al principio Una peregrinación Que se realiza ya Desde hace muchos años Todos los fieles Vienen Por este camino Por este mismo lugar Para rendir tributo Y homenaje A la cruz Que está En la cima De este volcán Bien señores Felicidades Felicidades Yo disfruto Yo disfruto mucho Haciendo esto Esta cruz Se llama La cruz Del tercer milenio Es una cruz Que ya tiene Mucho tiempo Aquí Cada 3 De mayo Los fieles De las zonas Aledañas Se reúnen Aquí A celebrar A conmemorar Esa fecha Por sus creencias Ya escuchamos Varias de las leyendas Que Ocurren O que O que Son todavía Bastante oídas Aquí en Guatemala Aquí En este lugar Juma y Tepeque Muchísimas gracias Por recibirnos Guatemala Mi tierra La tierra De nuestros ancestros Ancestros Xincas Y Pipiles Que en 1520 Fundaron esta aldea A los pies De este volcán Mucha de esta tierra Fue despojada De las comunidades Por el gobierno Y hasta el día de hoy La lucha Por esa tierra Continúa Pero detrás De todos los problemas Las personas De Juma y Tepeque Le tienden la mano A los turistas Que se aventuran A conocer su volcán Gracias Juma y Tepeque Por brindarnos Hermosas vistas Y memorias Si el video les gustó Dejen un like O un comentario Que siempre nos motiva A continuar con el reto Y nos vemos La próxima vez Aquí En Morsa Viajera Increíble Esto Sinceramente Es Lo más loco Que he hecho En mi vida Y es que es bien Increíble Ver las capacidades Que tenemos Y déjenme decirles Que no hay nada Que se le compare A esta Alegría Que siento Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada